¡Oye! ¡Pero qué bien! ¡Es Bob Esponja! ¡Y ha encendido un poco! ¡Encendió otro! ¡Pero el tercero! ¡Se lo va a llevar! ¡Dónde lleves a Bob! ¡Ha sido salvado! ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Un huevo de oro! ¡Oye! ¡Uy! ¡Es un mini Bob! ¡Oye! ¡Está llorando! ¿Qué voy a hacer? ¡Te voy a dar esto! ¡Qué buena! ¡No! ¡No fue buena idea! ¡Qué delicioso se ve ese panecillo! ¿Me das un poco? ¡Oye! ¡Estoy hablando contigo! ¿Qué es esto? ¡Tienes hambre! Bueno, creo que tu madre no te va a dar. ¡Suelta el panecillo! ¡Ahora morirás! ¡Y nos soltó el panecillo! ¡Oh! ¡Estoy tan triste! ¡Ah! ¡Una Coca-Cola! ¡Muy bien! ¡Vamos a tomar un poco! ¡Y aquí! ¡Oye! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Ahora te vas a morir, Coca-Cola! ¡Oye! ¡Este silófono se ve muy bonito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a ver, Bob! ¡Cómo haces para arrancarlo! ¡No lo puedes arrancar! ¡A ver qué idea tienes! ¡Un cohete! ¡Un soplete! ¡Y nos... ¡Oye! ¡Esto no funciona, viejo! ¡Vamos! ¡Ahora lo dañaste! ¡Oh! ¡Vamos a hacer la casa de Patricio! ¡Sí! ¡Me quedó muy bonita! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Esto va de esta manera! ¡Hm! ¡A ver! ¡Ahora sí! ¡No! ¡No puede ser! ¡Esto no sirve! ¡Adiós! ¡Todo parece estar muy tranquilo cuando de repente Bob es... ¡Bonja! ¡Trata de abrir esta puerta! ¡Vamos, Bob! ¡Tú puedes! ¡Haz un intento más! ¡Una pata de cabra! ¡Oh, no! ¡Esto va a explotar! ¡Pero qué deliciosa! ¡Me encanta esta paleta! ¡No! ¡No te la voy a dar! ¡No! ¡Es mía! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Una moneda! ¡Toma! ¡Esto no se come, viejo! ¡Oh, no! ¡Esto no se come, viejo! ¡Hombre! Gracias por ver el video.